Dígame que te has nacido hermano Si él abre, cuéntame mucho que él ha hablado Necesitamos que se hace para aprender la lección Cuando tú eres un amor Regresa a mí, no ves que me olvido si no estás Regresa a mí, una de ti me sentí o si te vas Si la veo, cuéntame mucho que él ha extrañado Si la veo, cuéntame mucho que él ha deseado Necesitas un desastre para aprender la lección Cuando tú eres un amor Regresa a mí, no ves que me olvido si no estás Regresa a mí, una de ti me sentí o si te vas Regresa a mí, una de ti me sentí o si te vas Regresa a mí, una de ti me sentí o si te vas Regresa a mí, no ves que él ha dejado la lección Siempre que él ha hecho para aprender la lección